Sí, saludos, buenas noches. Hace algunos días en este propio segmento de la emisión estelar les hablé de alguien, alguien que desde la Florida sugería la posibilidad de una intervención internacional en Cuba, encabezada por Estados Unidos. Ocurrió algo después de ese día que les traje el video aquí a la televisión. ¿Qué tal si recordamos ese material? Es muy corto, vamos a verlo otra vez, adelante. Si hay una represión de muertos utilizando la fuerza militar para reprimir al pueblo de Cuba, es legítimo y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin. ¿Se acuerdan ahora? Miren, ¿qué pasó? Después de aquella noche me comenzaron a escribir no pocos cubanos, alarmados con esa idea. Y sobre todo preguntándome quién era ese hombre, Orlando Gutiérrez Boronat. Un nombre y dos apellidos que no le dicen absolutamente nada a la inmensa mayoría del pueblo de Cuba. Lo demuestran las tantas y tantas personas que lo vieron por primera vez aquella noche, lo vuelven a ver hoy. Aquí estamos ya ante la primera contradicción. Los cubanos no conocemos a Orlando, pero Orlando sí dice saber muy bien todo lo que tiene que ver con ustedes, con nosotros, y lo dice siempre en serio. Fíjense si habla en serio. Él se autotitula secretario general del directorio democrático cubano. Después podemos hablar de qué es ese llamado directorio. Porque ahora, ahora quiero mostrarles, vamos a ver una página en Internet donde se publican los fondos, el dinero que el gobierno de Estados Unidos entrega a Orlando y a su directorio. Usted podrá decir, pero ¿cómo es que aparece eso en Internet? Miren, aparece porque si alguien pide esa información del uso, del destino del dinero del contribuyente norteamericano, por ley deben decirlo. Y aunque la realidad es que no dan la información siempre, ni a todo el que la solicite, a veces sí lo hacen. Y la del dinero entregado a Orlando está aquí. Vamos a ver. Los objetivos del directorio son, lo dice la propia página, apoyar la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. Y los registros muestran que la USAID y el Departamento de Estado han otorgado a la organización de la que Orlando, ya les dije, se autotitula secretario general, al menos 6.970.939 dólares desde el año 2006 hasta 2019. Vea la gráfica interactiva, cómo tiene por años las cifras. 2.006, 195.000 dólares. 2.007, 350.000 dólares. 2.008, 275.000. Y así se va moviendo. Hay una cifra interesante, año 2012, más de un millón de dólares. Y después, desde el 2013 y hasta el 2019, la cifra se ha mantenido en 650.000 dólares. 650.000 dólares cada año. Aquí estamos ante otro problema con Orlando. Mucho dinero y pocos resultados. Por ejemplo, Orlando ha viajado presuntamente con ese dinero a varios países en el momento en el que se sabe va a participar una delegación o una representación cubana en algún evento. Para allá se mueve. Ejemplo, Cumbre de las Américas en Perú, año 2018. Por cierto, un cubano que estaba allá, parte de nuestra delegación, me comenta que una de las actividades provocadoras que trató de organizar contó con el numeroso quórum de 15 personas. 15 personas. Y que tal vez, frustrado por su poder de convocatoria, se marchó a un lugar, las líneas de Nazca, hermoso sitio turístico. Evidentemente, el dinero del contribuyente norteamericano alcanza bastante para eso y para más. Por ahí están algunas fotos. No para hoy. Bueno, para Panamá fue en el año 2015, durante la Cumbre de las Américas. Momento importante en el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Recuerden que allí se encontrarían, lo hicieron el general de ejército Raúl Castro y Barack Obama. Allí participó, vamos a recordar imágenes, en una provocación. Esto es frente a la embajada de Cuba. Ellos iban a poner flores a Martí. Entre otros célebres personajes, Orlando, ahí lo ven, iba acompañado por Félix Rodríguez, el gato, el asesino del Che. ¿Quieren más amigos o colegas de causa de Orlando? Vamos a seguir viendo otros. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, el que nos ha dedicado tantos desvelos sin muchos resultados. En eso puede entonces que se parezcan ambos. Mucho tiempo y pocos resultados. Otro amigo, otro conocido de causa, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el que compara al coronavirus con la lluvia, el que dice que no se va a vacunar, que los incendios en la Amazonía son una mentira. Otro colega de causa, el ex consejero de seguridad nacional de Trump, John Bolton, el que apuesta y defiende abiertamente la más violenta de las reacciones de Estados Unidos hacia Cuba. Si todavía esto es poco, voy a terminar con esta, a ver qué les parece. Este es el venerable anciano, ya en su recta final de vida. Orlando junto a Luis Posada Carriles. Miren, después del primer día que hablamos de Orlando, algunos cubanos que viven en la Florida me escribieron también. No solo cubanos que están en Cuba, sino también cubanos que residen en la Florida. Me están diciendo que en este momento Orlando enfrenta problemas de credibilidad pública, de gestión. No pocos me han escrito, me dicen que esos problemas lo han obligado a trabajar como especie de empleado, empleado de contrarrevolucionarios más jóvenes y que tienen mucho menos trayectoria que él, como Rosa María Payá, por ejemplo, o Eliezer Ávila. En fin, eso opinan algunos desde allá. Como también desde allá me comentan que Orlando fracasa rotundamente en muchos de sus proyectos de provocación. No ha logrado Orlando derrocar a los gobiernos que se propone, eso no lo ha logrado, pero sí consume de alguna manera, recuerden, los millones de dólares que le entrega el gobierno de Estados Unidos para lograrlo. Alguna que otra auditoría, por cierto, del propio gobierno de Estados Unidos sobre ese dinero que le entrega, ha demostrado esa auditoría que ha desviado fondos de esos millones, lo cual, de acuerdo a la legislación de aquel país, es un delito federal. ¿No se pregunta por qué el gobierno de los Estados Unidos le sigue entregando tanto dinero si ellos mismos, el propio gobierno, ha demostrado que él lo desvía? No les consumo más tiempo por hoy. La idea era que tuvieran unos pocos elementos. Son pocos porque esto en realidad tiene mucho más sobre este rostro visible de ese grupo de personas que vive del anticastrismo en Miami. Este es su negocio. Orlando Gutiérrez Boronat, lo dije al inicio, un nombre, dos apellidos, que no le dicen absolutamente nada a la inmensa mayoría del pueblo de Cuba. Y ahora usted, teniendo algunos hechos y argumentos, puede buscar muchos más y arribar con ellos a sus propios razonamientos para la defensa de la verdad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¡Gracias!